Sí, 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 ok. Vamos a escuchar esta bonita salsa hoy, damas y caballeros. Toda la gente bonita que ya nos sintoniza hoy en esta bonita tarde. Así que damas y caballeros, vamos, el tema se llama Que no muera el son. Oye, qué sabroso. No, no, que no muera el son. No, 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 que no muera el son. Que no muera el son, monte adentro. Que no muera el son, muy contento. No, 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 que no muera el son, monte adentro. Échale esa voz. No, no, que no muera el son. Esa noche la familia Sandoval ya nos acompaña. La gente de San Mateo Osoico. Bienvenidos hoy. Es el Remy. Que no muera el son, monte adentro. Que no muera el son, muy contento. Esa noche para mi compadre. No, no, que no muera el son. No, no, que no muera el son, monte adentro. No, no, que no muera el son, monte adentro. Que no muera el son, muy contento. Que no muera el son, muy contento. Esa es la música, la música sabrosa Hoy con Estelar y Sonny No, 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 que no muera el sonro que adentro La noche que me casé, que no muera el sonro Hoy esta noche, la música sabrosa Estoy corriendo detrás de un gato No, 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 que no muera el sonro que adentro Esa noche saludo a Zapa, Alberto Morales Hoy en Sud de Finadelfia, la presente Que no muera el sonro Esa noche saludo a Zapa, Aniriana La gente de Querétaro Oye, qué sabroso Qué bonito tema Qué sabrosa melodía Esa noche para la familia Osorio San Pedro, Atlixco De parte de Johnson Osorio Los Ángeles, California Oye, qué sabroso Que no muera el sonro Que no muera el sonro Oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear Oye, me voy a bailar Mírame, voy a bailar Oye, adentro Cuando alina de copón Amaseo en vuelta abajo Oye, mi compadre Sonido Estéreo 87 Los Ángeles, California Los Ángeles, California Estéreo 87 Oye, me voy a rumbear Oye, adentro Esa flauta Oye, adentro Esa noche saludo a Zapa La gente de Toluquita es parte de mi compadre Paco, ese Paco, Paco Sabor, la gente de Nueva York, ahí está para Pedro Morales, Petrito Morales, ahí va, ahí va. Esta noche es de Nueva York, Tony.